Primero que nada, muchísimas gracias por el espacio y créanme que es uno de los trabajos que más nos ha enorgullecido. Aquí en el Congreso del Estado hemos tocado el tema del sotol como nunca se había tocado en todo el tiempo que nosotros tenemos registro. Digo, han sido palabras de los mismos sotoleros del Estado de Chihuahua, hemos tenido, gracias a todo el trabajo que hemos estado desarrollando. Hemos tenido visitas de otros estados con los que compartimos la denominación de origen, como es Coahuil y Durango. Entonces, en reuniones que nosotros hemos tenido, hemos tenido ya visitas de otros sotoleros de estos estados que les comento. ¿Qué se ha logrado? Bueno, pues los avances han sido muchísimos. En un año y medio de trabajo dentro de esta legislatura hemos logrado bajar recursos y etiquetárselo a los sotoleros 4.5 millones de pesos. La semana pasada subo yo ahí una iniciativa para solicitar un convenio entre la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Estado, que fue con esta secretaría que se etiqueta este recurso, en conjunto con FIDEAPEC, para que pueda FIDEAPEC bajar el recurso y que los sotoleros puedan hacer uso de este recurso etiquetario. Este recurso ya está clasificada en las áreas en las que se va a utilizar. Obviamente, una de ellas es la promoción. Por supuesto, el tema de la certificación, porque nosotros sabemos que una bebida alcohólica, bueno, el tema es delicado y tenemos que cumplir con normas, regulaciones, certificaciones. Uno de ellos es este punto. También el tema de la investigación. Hay algunos convenios y algunos trabajos ya hechos con algunas instituciones educativas, como es la UACH. Otro punto bien importante que se conformó el Consejo Certificador del SOTOL. Este es el ente que finalmente va a venir a certificar y apoyar y a defender el tema de la denominación de origen fuera del país, por supuesto. Yo estuve en la Ciudad de México en diciembre pasado en la dirección de normas cerca del ángel y la verdad es que nos dio, llegamos como que en el momento justo para decirles, esperamos un poquito, estamos trabajando, ya se está conformando el Consejo y fuimos a la defensa de este, porque estuvimos a punto de perder la norma. Sí, se manejaba ese aspecto. Así es, entonces, ahorita está resuelto, bueno, tenemos que llevar los avances del trabajo que hemos estado realizando. Nos da muchísimo gusto porque, bueno, pues yo siempre aprovecho los espacios para invitar a todos los hoteleros, no importa en la cadena, en el punto de la cadena en la que estén, si son productores, si son comercializadores, quien esté en toda esta cadena, que se acerque aquí al Congreso del Estado, que se acerque por favor a la Secretaría de Innovación para poderlos tomar en cuenta y poder nosotros sumar este proyecto que va a ser en beneficio, pues ahora sí que a todos los chihuahuenses, porque la verdad es que no es un capricho el proyecto del Sotol. Sabemos que hay generaciones completas en este estado que se han dedicado a producir Sotol de manera artesanal y pues ahorita queremos que este producto lo conozca el mundo entero. En el país tenemos 19 denominaciones de origen, nada más, una de ellas es el Sotol y la reina de las denominaciones de origen es el Tequila y mundialmente nos conocen en México por el mariachi y el Tequila, pues no tiene Jalisco, entonces pues queremos nosotros también que nos conozcan al Chihuahua por lo que nosotros hacemos. Créanme que han dado por muchas vinatas y la gente que ha tenido oportunidad de probar el Sotol, pues la verdad se ha llevado una muy buena impresión, porque ahorita también tenemos que mostrarle al mundo que el producto que nosotros hacemos en Chihuahua es de calidad y ese es uno de los puntos principales. También sabemos que se va a detonar el tema turístico, el tema, por supuesto, de consecuencia el tema económico. Vamos a agregar un área más al tema rural, al tema agrícola, en donde pues habrá ahí bastante, muy seguramente tendremos ahí algunos productores de Sotol y pues apoyarnos a todos, ¿no? Entonces creemos que pues es una nueva historia para Chihuahua. Cuando yo tuve oportunidad de ir a Tequila, Jalisco, porque pues en los trabajos que hemos estado realizando, nos ha ocupado mucho tiempo en el tema del trabajo de campo y el trabajo de investigación. Hemos trabajado mucho con el CRT, que es el que regula a los tequileros en el estado de Jalisco y pues la verdad es que nos llena de mucha emoción saber que podemos nosotros apuntar a ese nivel y esperemos que en algunos años estemos platicando la historia de éxito del Sotol, Chihuahua. Hablando de, concretamente, en el aspecto cultural turístico que está ligado, muy importante para Chihuahua, el aspecto de impulsar la marca, la denominación de origen del Sotol, ¿qué hay respecto? Platíquenos. Claro que sí. Bueno, pues aparte de estar trabajando el proyecto con la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Estado, hemos estado haciendo trabajos también con la Secretaría de Cultura. Con la Secretaría de Cultura hemos hablado acerca de la ruta del Sotol, hemos estado hablando acerca de la primera feria que se va a llevar a cabo después año con año de la primera feria del Sotol. ¿Por qué en la Secretaría de Cultura? Bueno, pues porque en efecto estamos cuidando todos los puntos, porque nosotros no queremos que se convierta en la cantina más grande del estado de Chihuahua en el momento en el que se celebre esta feria. Queremos que se conozca la tradición, lo nuestro, lo que nos identifica. También estamos trabajando y platicando con la Secretaría de Concepción Landa, que está frente a la Secretaría de Cultura, un libro sobre la historia del Sotol en el estado de Chihuahua. Entonces nosotros queremos que cuando vengan y nos visiten, sí, se lleven un pedacito, insisto, de Chihuahua, en un libro que digan, ¿de dónde viene? ¿Cuántas generaciones? ¿Cómo lo fabricaban? ¿Quiénes fueron? Los primeros propietarios del Sotol, que se lleven por supuesto una botellita de Sotol. Y aparte queremos aprovechar que ahorita ya fue nombrado y clasificado Casas Grandes, entre otros municipios del estado de Chihuahua, como pueblo mágico. Entonces, aparte de que este pueblo mágico de Casas Grandes, sabemos que es uno de los principales sotoleros, municipios sotoleros en el estado de Chihuahua. Entonces, pues vamos a sacar provecho, vamos a mostrarle al mundo que somos más de las notas malas que nos dicen, ¿no? O sea, tenemos mucho que dar y estamos trabajando para que la gente nos conozca por eso. Muy amable. Gracias. Por su entrevista y por su charla. Muchísimas gracias.